¿Cómo eliminar el olor a tabaco de la ropa? Todos sabemos que el fumar es perjudicial para la salud, pero depende de uno cuidarse o no. Lo que sí no podemos evitar cuando fumamos o cuando vivimos con alguien que fuma, es tener olor a tabaco en la ropa. Te pasamos algunos tips para poder eliminar el olor a tabaco en la ropa. Cuando tengas una prenda con olor a tabaco, lo mejor es tenderla en algún lugar aireado, y preferentemente al sol. Déjala allí durante varias horas. Si esto no ha terminado completamente con el olor a tabaco, puedes recurrir a los aromatizantes textiles, que son muy eficaces para quitar el olor a tabaco. Vaporiza el aromatizador sobre la superficie de la prenda y verás que rápido actúa. Una buena idea es encender velas aromatizantes en el área donde se está fumando. De esta manera el humo y el olor se dispersarán y neutralizarán con el olor de las velas. Por último, si el olor es muy fuerte y persiste, te recomendamos sumergir la prenda en suavizante de ropa antes de lavarla.